¡Buenos días muchachos! Vamos a hacer los cupcakes de coco con queso ricota. Vamos a necesitar, primero que nada, 5 cucharadas de coco rallado, soperas, 250 gramos de ricota, que es aproximadamente la mitad de esto. Vamos a necesitar una cucharada de extracto de vainilla, yo estoy usando esta, fue la única que encontré. Una cucharada de polvo para hornear, dos huevos y media taza de agua. Y aparte yo voy a usar almendras fileteadas para decorar, pero esto no es necesario. Lógicamente ocupamos unos moldes, aquí tengo los míos. Con mis canastitas estos que me regaló mi esposo, miren, están bien bonitas, de acuerdo a Halloween. Y vamos a poner todo en un recipiente, ni siquiera va a ser falta de licuar, nada más lo vamos a menear con una cuchara. Ahí ya tengo los ingredientes, aparte de esto vamos a agregar 6 sobrecitos de stevia. Para que quede un poquito más dulce y más rico. Miren, ya tengo todo mezclado. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a batir esto, hasta que quede una masa pareja, o uniforme. No quiero usar la batidora porque quiero que queden bien los trocitos de coco. Pues ahorita les muestro cómo quedó. Miren, ya hay medio mezcla, pero si viene súper fácil, nada más con la cuchara, no necesitamos nada más. Es un postre súper sencillo de hacer. Lo prueban, si sienten que les falta poquito más azúcar, le pueden echar dos sobrecitos más. Ya que tenemos la mezcla así, lo que vamos a hacer es dejarlo reposar por 15 minutos. Y después pasarla a los moldes para meterlo a hornear. Mientras tanto podemos poner a calentar el horno a 200 grados por, no sé, los 15 minutos que va a estar reposando la mezcla. Mientras el horno se está calentando, pues vamos a poner nuestra mezcla en los caquitos. Como ven, pues ahí están. Ya lo último que falta es agregar almendra filete de arriba, para que queden bonitos. Y lo ponemos a hornear por 25 minutos a 200, 250 grados según su horno. Ustedes lo han de conocer mejor que yo. El mío lo tengo que poner a 250. Y ahorita vemos cómo quedará. Miren, ahí están. Este, ya sale el palillo limpio. Se me habían inflado bien bonitos, pero... Anieris me dijo, sácalos, ya están. Y los saqué y le hice caso y se bajaron. Pero ya están, ahora sí ya están. Entonces vamos a ver cuánto sale con la mezcla que quedó. Miren, en total me salieron 9. Están bien bonitos. Los otros se están enfriando, por eso todavía no los tengo en el plato. Ya probé uno. Y quedaron bien ricos. No saben nada dietético ni nada por el estilo. De hecho saben muy, muy ricos. Todavía les podemos poner crema batida arriba si queremos. Y tantita canela y no se pasan los carbohidratos. Cada uno tiene 2.3 gramos de carbohidratos. Entonces son perfectos para la dieta. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Que tengan manito tarde. Y ahí está con crema batida. La verdad sabe súper bueno. No sé si lo pueden ver bien. Un pastelito normal. Espero que les guste muchachos. Yo creo que con esto se nos va a hacer muchísimo más fácil hacer la dieta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!